Música Queridos amigos de Televida, hoy República Dominicana, los católicos dominicanos estamos de fiesta al celebrar el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Felicidades a todas las Alta Gracia, hoy toda la Iglesia Dominicana en las 11 diócesis y la diócesis castrense estamos celebrando que la Virgen de la Alta Gracia es nuestra protectora. Nosotros estaremos transmitiendo desde aquí, desde la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia, la misa oficial y también puede encontrar en nuestros canales digitales de YouTube de la Basílica y de Televida la hermosísima vigilia que hemos vivido aquí. Cada año, los 21 de enero, un día como hoy, estaremos celebrando esta gran fiesta. Usted comparta estos contenidos y vamos a ponernos en manos de la Virgen para que nos proteja. Yo soy Giovanni Crawinkel desde la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia. Bendiciones para todos ustedes. Música 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 Música